Música Respetuoso saludo, la policía metropolitana de Barranquilla rechaza los hechos ocurridos la mañana de este martes en inmediaciones de un cementerio ubicado a la altura de la avenida Circunvalar, donde dos mujeres, una de ellas menor de edad, perdieron la vida a causa de impactos con proyectil de arma de fuego. En conjunto con la Alcaldía Distrital se ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos a quien brinda información que permita la identificación y captura de los responsables de este acto delincuencial. La seccional de Investigación Judicial, en coordinación con la Fiscalía y la seccional de Inteligencia, se encuentran realizando actividades correspondientes en recopilación de información que permita esclarecer este crimen. Preliminarmente, la hipótesis que se maneja gracias a información recolectada es que este hecho tendría lugar a ajustes de cuentas contra la señora Yuleidis Vargas, quien era compañera sentimental de Manuel Injirio, el cual fue ultimado el día 16 de julio en la ciudad de Santa Marta. Presuntamente, el señor Manuel se dedicaba a la venta de lotes en el municipio de Soledad y se habría ido a vivir a la ciudad de Santa Marta por haber recibido amenazas. La Policía Metropolitana ha dispuesto un equipo interdisciplinario de más alto nivel conformado por hombres de la seccional de Investigación Criminal e Inteligencia, con el fin de dar con la captura de los responsables de este repudiable hecho en menor tiempo posible. Dios y Patria.